San Diego de Alcalá es un santo franciscano muy venerado sobre todo como su propio nombre indica en Alcalá de Henares y bueno está enterrado en la iglesia magistral de esa ciudad pero al pobre fraile está a media o sea que le falta literalmente medio cuerpo como todos nuestros ilustres en España que le falta algo no hay nadie entero bueno y es que cada 13 de noviembre las reliquias de San Diego se exponen al público y algunos curiosos pues se acercan no a ver a su famoso cuerpo incorrupto a ver lo de incorrupto es un decir porque San Diego es pura momia como no desmembrada pero pura momia pero bueno en qué momento se decidió descorenjar al pobre Diego vale con lo tranquilo que estaba en su tumba reposando como Dios manda para todos muertos decentes bueno el despiece comenzó en el siglo XVI y lo ordenó quien sino Felipe II el mayor fetichista que ha tenido estos reinos San Diego nació en San Nicolás del Puerto de Sevilla pero murió en Alcalá y como ya sabemos que como los santos son de donde mueren no de donde nacen pues se quedó con Diego de Alcalá muy poquito tiempo después de morir y bueno y así lo recogió el fraile Antonio Rojo en su libro Historia de San Diego Enrique IV de Castilla se acercó por el sepulcro del franciscano porque ya había gente que le atribuían pues curaciones milagrosas y Enrique IV andaba pues quejándose de un brazo y tal y su hija Juana la famosa Juana la Beltraneja a quien le robó el trono a su tía Isabel la Católica bueno pues Juana la Beltraneja estaba también fastidiada de la garganta bueno el rey mandó abrir la tumba y retirar la mortaja momento en el que se percató de que el cuerpo pues estaba bastante de buen ver para llevar un tiempo enterrado y cuentan que el rey mandó poner al franciscano de pie luego sentado y se supone que de alguna postura más y bueno y como no se le caía lo que es la cabeza pues Enrique IV se dijo a ver si este va a ser un santo y por eso tiene tan buen culti fíjense ustedes el caso es que bueno que tanto el rey como su hija pasaron sus dolencias por el cuerpo de San Diego y al menos a la princesa Juana se le pasó la farinjite continuaron los hechos supuestamente milagrosos en torno al fraile Diego hasta que entraron en escena Felipe II y su hijo el perturbado príncipe Don Carlos el heredero bueno pues había despeñado escaleras abajo y pues había quedado peor de la cabeza de lo que ya estaba y la trepanación que le aplicaron pues no lo mejoró y Felipe II al que no se le ponía nada por delante en el manejo de las reliquias decidió que la curación de su hijo y heredero vendría dada por la intercesión del fray Diego así que metió al difunto en la cama junto a su hijo y les puso a dormir junto a estas alturas aún el franciscano estaba entero el príncipe acabó saliendo del trance pero nunca aceptó que fueran los médicos los que le curaron sino que fue el franciscano Diego así que no paró de darle la tabarra a papá para que lograra la canonización y bueno y efectivamente gracias a una bula del Papa Sixto V nació San Diego de Alcalá en qué momento pobre en qué momento le hicieron esto porque es que ya a partir de ahí no le dejaron un hueso puesto o sea el tiempo demostró sin duda alguna aparte de esto que Don Carlos nunca llegó a más poner de la cabeza pobre pero bueno y a partir de ahora de lo que voy a contar asténgase los escrupulosos bueno a San Diego comenzaron por quitarle el fémur y la tibia derechos para Felipe II la tibia izquierda para llevársela a la emperatriz María de Austria otros trocitos de la carne momificada para el heredero Felipe III y las infantas y otros trocitos más pues para vaya usted a saber quién las franciscanas del convento de Santa Úrsula de Alcalá de Henares conservan una mano y lamentan desconocer el destino de la otra todavía hoy la iglesia magistral de la ciudad complutense cede reliquias de San Diego para colocarlas en altares de nuevos templos bueno incluso en noviembre del 2007 sin ir más lejos se inauguró una iglesia en Conchalí en Chile y hasta allí viajó un pedacito de San Diego desde la famosa curación o no el príncipe Carlos los reyes tomaron por costumbre arrebatarle el descanso al santo cada dos por tres para acercarle a las estancias palaciegas cada vez que alguien pues caía enfermo Carlos III pasó sus últimas horas de vida junto a San Diego pero el fraile no pudo sacarle del apuro y bueno y el mismo resultado se consiguió en 1975 cuando un sacerdote se presentó en el hospital La Paz y arrimó al moribundo Francisco Franco unas reliquias de San Diego quizás el fraile prefirió no gastar milagros con dictadores pero bueno si cualquier 13 de noviembre tienen la curiosidad de hacer una visita pues a lo que queda del santo más venerado de Alcalá que no se extrañen si lo ven tan pequeñito ¿vale? es que les faltan piezas pero sobre todo las canillas y no están corruptos bueno espero que les haya gustado la anécdota de hoy y pues nos vemos mañana hasta luego